¡Venga! Empezamos con el ítem de support. Vamos a coger esto y esto. La arena está guapa, ¿eh? Menorco. Está bastante guapa. A mí me gusta bastante esta arena, la verdad. Lo de que el poro toque el tambor me parece increíble, tío. Vale, tenemos Dazzler, tenemos esto. Le voy a dar la D. Claro, no le puedo dar la D. Si no me dan economía porque no voy a vender nada de esto. Ok, metemos esto y esperamos. Si me dan oro, sí que rolearía, ¿eh? No. Ítems mediocres. Me junto en terror. No sé. Voy a hacer una forzada, chicos. A lo mejor me estampo. Pero voy a probar. Hostias. Buenas, Kike. ¿Cómo estás? Bienvenidos a los que vais entrando. Voy a forzar. Y composiciones son buenas con Tweak Terror, aparte de Bex y Tweak. Yo voy a jugar Punks en torno a Tweak. Sí. También Super Lulu es muy buena. Por ejemplo, Lulu, Twin Terror es God. Por el brother, de verdad. Este me gana también. Madre mía, hay tres Jinx Chosen. Ya que es difícil, ¿eh? En siete personas que haya tres Jinx Chosen. Yo no lo había visto en la vida, eso. El otro día jueves perwebes el Lulu Carrico Tanque, literal, arrasó con todo el lobby cuando saque al tres. No me extraña, tío. No sé si es God o no, pero yo no lo tengo... No lo tengo estudiado con esta mejora, sinceramente. Hay una Bex con arco. ¡Gracias! Me voy a comitar a punks, creo. Vamos a hacer eso, chicos. Buenas, Cristian. Buenas, Jaime. Bienvenidos. ¿Qué pasa, Astor? ¿Qué pasa, Jans? ¿Qué tal, Samu? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Oh, Guasones. Bien, bien. Juega mañana. Guasones, jugamos mañana. Costrip mañana a las 6 de la tarde. Contra ZGaming. Vamos a ver. Mañana día histórico, ¿eh? Madre mía, tío. Qué mala suerte estoy teniendo, ¿eh? Ay, tu puta madre, tío. Bueno, pues esta partida, como mucho. Esta partida, como mucho, va a ser un top 6 o así. ¿Nunca te aburren los Teamfight Tactics? Evidentemente no. Si no, no jugaría. Vale, tiene que ser Chosen, eh... Chosen Punk, ¿vale? Chosen Punk necesitamos. Este no nos vale. Este no nos vale. Sí, vamos a jugar Twitch. Yo creo unas ratillas. Aquí puede que sea subir, ¿eh? Vaya ítems de mierda, colega. Tengo un primo que le aburre y antes solo he jugado para quitarse la cola del LOL. Bueno, tu primo es tu primo y yo soy yo. No somos lo mismo. Y creo que cojo esto, eh. Creo que cojo esto, chicos. ¿Cómo de troles hacer una Bramble, chicos? Voy a esperar, voy a esperar. Vale, empezamos a ganar. He comido un cachopin. Esto es interesante, eh. Pero me asegura hitear. Creo que aquí... ¿Le meteríais la Nikko a esta y os la pela? Creo que esto es mejor. No lo sé. Es que como hay varias personas jugando esto. Siguiente ronda subo. La siguiente ronda subo, tío. Buscamos la winning ya. El tema JGF es que además me están disputando la compo. Entonces cuanto antes hite y nos vayamos... Mejor, ¿sabes? Sí, quitan champs de la pool, sí. Sí. Doble Solari. Pero este lo vi, qué cojones es. Oye, mi Jinx dice cositas sin ítems, eh. Mi Jinx dice cositas, eh. Va, yo creo que voy a poner la pesta en una Jinx. Buah, tío. Voy a coger la Jinx. Ah, tengo que denegar este Ezreal, supongo, ¿no? A ver, si hago las Whisper puedo hacer capa de fuego solar, eso es verdad. O sea, podemos meter esto... Y hago esto y me la pela, eh. A ver los discos. Nada, mira como tala esa Jinx, eh. Mira las taladas que mete esa Jinx. Me encanta, me encanta. Vale, chicos. Venga, que quiero subir a... Quiero subir a Grandmaster hoy. Me voy a poner Focus. Me voy a poner Focus. Vamos a subir. Me vais a ayudar vosotros. Este está roleando al 5. La verdad es que le pinguearía, eh. No lo voy a hacer, pero le pinguearía. Es muy pingueable esta persona. Un cachopo es como carne con queso, pimientos y empanada, ¿sabes? Está buenísimo. Ah, es importante ganarle a este tío. Darle un pinchazo y demostrarle quién es el que manda, eh. ¿Le queda a Jinx en el pool? Creo que no. Sí, sí. Muchas gracias, amigo. Lo acepto, eh. Lo acepto. Todo está bien hoy. Todo está bien. Hola, Kirshub. ¿Cómo estás? Preferí llegar antes de Layan antes que Phil and Jinx, ¿no? Sí. A ver si me dan arcos. Yo creo que aquí es subir y rolear. Metemos on Ratuperio. No sé cómo jugar esto, pero yo creo que es irme a 50 otra vez. Vale. Entonces, Deathblade lo vamos a tener que hacer. Porque si no, me la voy a meter por el culo, ¿vale? Así que ahora vamos a buscar la velocidad de ataque a esa Jinx. Me he asustado porque me habían saludado y Tunix se parece al mío. Kitsug y Kirshub. LOL. Mira cómo se taló a la Poppy, eh. Dale, dale, tac, 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 tac. Y qué pena. Bueno, no está mal, no está mal, no está mal. Perdón, este arco nos viene bien. Era de Samsung, que me van a traer un nuevo Odyssey OLED G9. Gracias, Samsung. Cómo quiero a Samsung y a mis patrocinadores, eh. Quería hacerte una consulta. ¿Qué auricular estás usando? Hace días que quiero comprar unos Inier y ando viendo opciones. A ver. Estos son caros, pero son muy buenos, ¿vale? Estos son unos Sure Ionic 4. Ok. Son muy buenos, pero claro, tienes que tener pasta. Si no tienes pasta, te recomiendo estos. Que también son buenos. Evidentemente hay una diferencia, veis mal. Estos valen 30 euros. Estos son unos KVR Lark. Están bien buenísimos, son monitores de audio. Estos son los que estoy usando. Los Sure. No me patrocinan todavía. A ver si me empiezan a patrocinar ya, tío, estas marcas. Ya está bien. Me tengo que gastar la pasta. Son cómodos. Tengo que decir que el primer día que me los tuve, no supe ponérmelos y me los puse mal. Y me hice daño en una oreja. Me dolía la oreja al final del día, pero porque me lo había como incrustado. ¿Vale? Y no hace falta. La manera que ya he aprendido es otro rollo. Precio. No, esta Jinx dice muchas cosas, eh. Precio, pues no me acuerdo cuánto me costaron, pero son caros estos, como 200 y algo valdrán. Wow. 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 ¿Qué hacer si otro jugador busca una composición la misma o similar? Pues dependiendo cual sea. Dependiendo cual sea. Esto es un top 1, yo creo, eh. Esto es un top 1, yo creo, eh. Porque hay composiciones. Hay composiciones que son incontesteables. O sea, si las juega uno, no debe jugar la otra persona, ¿no? Por ejemplo, los punks. El tea este se va a comer un top 8 por jugar punks. Me lo podía haber comido yo, pero el que agiteaba ha sido yo. Pues yo me estoy yendo muy a estable y él se está muriendo. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que había que hacer es pusear con un aumento de economía, rolear o lo que fuera. En este caso me han dado los dos orbes. He duplicado a esta. Y pa'lante. Vamos a ver. Estaramos a eco. La orita de cerreal. Una locura. ¿Por qué juegas con Double Jinx? Porque estoy jugando un aumento que se llama Twin Terror, mediante el cual, cuando metes dos copias de un campeón, las dos ganan 500 de vida, 50% de velocidad de ataque. ¿Vale? Entonces esta Jinx ahora mismo pega súper rápido. Voy a coger. Roleamos gratis. Nadie. Una más y subimos al 8. ¿Quién entra al 8? Otro Lucian. Otro Pantheon, otro Lucian. Bueno. Ya al 8 vamos a aprovechar Twin Terror. Uy, uy, uy. Que se me muere, que se me muere, que se me muere. Que se me mueren, que se me mueren, que se me mueren. Guau. Bueno, esto se irá a top 8. Así es. Como lo sabes, amigo. Yo no creo que entre, sinceramente. Es partida de YouTube, creo. Puede ser. Puede ser perfectamente. Puede ser perfectamente. Es una partida muy, muy YouTuber. Vale. Voy a meterle a este. Giant Slayer. Y yo creo que es mejor hacer una Bramble que una Gárgola. O mejor la Gárgola. No, es que esto te da mucha vida, tío. Es que la Gárgola está OP ahora, eh. Sí, sí, sí. Esto nunca va a entrar. Y me voy al 9, ¿no? Directamente. Vale, vamos a ver qué tal, qué tan bien vamos contra los Executioners bien hiteados. El problema es que nosotros no tenemos frontline ahora mismo, ¿sabes? Tenemos muy poca frontline comparado con esta gente. Yo no sé si estamos a la altura, eh. Bueno, es una buena derrota, ¿no? Twin Terron y Jazz va mal, ¿no? Sí. Sí, porque al meter menos fichas no vas a activar muchas sinergias. Y entonces Jazz funciona cuantas más sinergias activas tengas, ¿sabes? Y... Esto no va a entrar nunca. La Vex va fuerte, sí, sí. Ese tío va, o sea, con todo hiteado al 3, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver si podemos de momento puntuar. Y luego a partir de ahí ya vemos. A ver, aquí sí me gustaría ganar, eh. Buen stun en backlane. Mira lo bien que derrito a las popis, eh. Muy bien, muy bien. Creo que tienes que rolear en vez de subir de nivel. Yo creo que no. ¿Rolear al 8 para qué? Aquí podría subir, por ejemplo, eh. No estaría tan feo. Está feo, ¿no? Pero no mucho. Tiene una justificación. Luciano 8-bit funciona bien. A ver, no tiene que ser malo. Lo que pasa es que es algo muy situacional, ¿no? A ver este con la Riven 3. Si nos accede o qué. Vale, ya estamos pegándole a Riven. Hostia lo que aguanta la Riven, eh. Vaya fichoide. Vale, nos ganó de momento. Bueno, a ver si se empieza a morir la gente. Es que no tienes nada de front. Ya, ya. Voy a coger... La Deathblade, creo. Bueno, pues ya es. A ver, no puede ser malo ya. Es un Guardian. 3 vendría a puta madre. A ver, es un 3, sí. ¡Oh! Hostias, pues a ver. A ver, esto ya no va a entrar nunca. Y esto habrá que meterlo aquí, supongo. Él ya se lo puede meter a este. A ver, los Lucians tienen que estar los dos. No puedo quitar los Lucians. Me están jodiendo aquí, eh. Me están jodiendo aquí, eh. Me están jodiendo aquí, eh. Morde 3. Mi puta madre, tío. El Manute al 3. ¿Gaste a mi Thresh? Sí. Vale. El Fangio no aguanta muchísimo también, eh. Vale. Morde se derrite. Nos queda un tanque por ahí que superar. No, los Lucian tienen que estar, eh. Los Lucian tienen que estar, chicos. Tienen que estar. O sea, hace que Lucian sea Dios. Vamos a hacer el roleo gratis. Yorick Chosen. No puedo, no puedo jugarlo de ninguna forma. Hostia, es que un Yorick Punk... Ah, pero simplemente no puedo jugarlo, ¿no? Mi puta madre, me ha salido un Yorick Chosen. No, no puedo. No puedo, no puedo. Es triste, pero no puedo, chicos. Y los ítems al Lucian. No, 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 no. O sea, si hago eso, tío, soy muy troll, eh. Gracias a Wazaska. Muchas gracias. Mañana, mañana juega a Wazones, eh. Va a ser histórico. Lo que sí tenemos hoy es la LLA. Mira, a este le tiro. A este le tiramos. A este le tiramos. A ver, lo del... Lo del Yorick... Es que realmente sería Yorick Punk y nada. O sea, nada, es troleada. No tengo ítem de curación. Es troleada, es troleada. 100%. 100%. Venga, top 3. ¡Vamos, joder! ¡Hostias! 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 ¿Es esto por encima de otra vez? Supongo, ¿no? A ver... Esto yo creo que entra siempre. Lucian 2 dice cositas, eh. ¡Chicos! Focus hoy que hay que subir, eh. A Grandmaster, que voy... Voy a tryhardearlo. Necesito vuestro apoyo, eh. Y ahora creo que debo rolear aquí como un hijo de perra. Jin no entra. Pues Lucian sería top 1, yo creo. ¿Esto es troll? ¿Esto es troll? ¿Gin solución? A ver, ahora de repente tenemos muy buena frontlane. Ahí 3 no ha casteado, es lo malo. Hay que matar a esa Riven. Mira a Riven como baja, eh. Mira a Riven como ha bajado, eh. Como ha descendido, eh. Como ha descendido esa Riven, eh, chicos. Venga, 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 venga. ¡Hombre! ¡JJ! Japan Jordi, bienvenidos a todos. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por la raid. ¡Uh! Japan Jordi viene con un Lucian más. Let's go. Muchas gracias por la raid. Bienvenidos. Espero que estéis bien. Eh... Con la raid de odio, eh. Gracias, tío. Muchas gracias por la raid. Estamos aquí jugando... Eh... Voy a vender esto, perdonad, eh. Vale. Estamos aquí intentando hacernos un top 1. Para subir a Grandmaster. ¿Los tentáculos aplica el Twin? Sí, lo sé, lo sé. Pero ahora con los Lucians tengo que meter Lucian... Lucian Twin Terror. O sea, este Lucian es literalmente nuestro padre, eh. Ostias. Voy a ganar a este también. Ostia, que le gano. Ostias, que le gano. 17.000 de daño ha hecho Vex, eh. He ganado una Vex con 17.000 de daño. La puta madre. Lo veo gratis. Voy a bajar a cero, creo, eh. Vale, este no me debería ganar nunca igualmente. Vale. Vamos a esperar. Necesito el... Perdón, el 3 al 2, eh. Oye, es que vaya mesa nos hemos montado, eh. Este es el problema. Esto supongo que vamos a hacer así. No, cuidado, que no nos baite, eh. Esto voy a hacer así, creo. Vale, es la copia. Deberíamos ganarle, deberíamos ganarlo. Yorick por 3. Es que me gusta más el 3, porque el 3 mete CC si sobrevive. ¿Vale? El Yorick no mete CC. Pues me convence bastante más el 3 que el Yorick. ¿Sabes? El Yorick mete daño, yo no necesito daño. Lo que necesito es utilidad y tiempo, ¿sabes? Vale, aquí hay Lucian. Hay que denegar Lucian. Es Spellweather. Voy a hacer la baiteada. Sé que hay un punk ahí, eh. Bueno. El Spellweather me lo meteré por el culo. Vamos a rolear. Vale. Es importantísimo. Esto me da vida. Se voy a poner a este. Roleamos. Y la voy otra vez. Vale. Nos enfrentamos a este. Sus amenazas son Riven 3. Que no nos accede a Riven. Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta y que este caste, eh. Vale. Voy a poner la Riven aquí, supongo. A ver. Ah, pues no. Punk era bueno también, sí. Pero había que denegar el Lucian, chicos. Y debería ganarle naturalmente. Mira, ya estoy en Riven. Ya estoy en Riven. Mira, 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 mira. Ay, qué barbaridad de compo, chicos. Esto es Punk con Twin Terror, eh. Hemos ganado una Vex con 17.000 de daño, brother. Y en manera de empezar el stream, eh. Top 1. GG.